Anoche tuve un pensamiento de que uno en mi corillo se me iba a virar. La calle está mala, no sé qué pensar. Yo sé que algún día a mí me va a tocar. Tommy D6. Yo te asomo la charcoal grey. A 120 le mando fuego el DLX6. Yo no vuelo, le engancho a la burra a los espuelos. Y ratatatata. Mami mueve esa curra, curra, curra. Mueve esa curra, curra, curra. Mami 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 mueve esa curra, curra, curra. Que tu me moja el culo, que tu me moja el culo, que tu me moja el culo, que tu me moja el culo. Colar, colar, no hay colar, no hay colar, colar, colar Un pan amigo y los panas de ellos se montan a parrandial Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tires Quiero verte sudando como quieras Dime en la cama todo lo que quieras Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tires Quiero verte sudando como quieras Tú quieres la combi completa ¿Qué? Pa' to' peri La Z de Creepy Pa' fumármela con Nicky La Z de Creepy Pa' fumármela con Nicky La Z de Creepy Creepy La Z de Creepy 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 La Z de Creepy 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 La pista está cabrona, la canción está cabrona, la letra está cabrona, la canción está cabrona, Tommy Dicey, Tommy Dicey.